¿Se rompió algo entre Mbappé y Benzema? Recordemos algo, la novela finalmente terminó. Mbappé se queda en el PSG. Nasser Al-Khelaifi anunció la decisión junto a Mbappé antes del partido del PSG frente al Mets en el Parque de los Príncipes este sábado. Apenas después, Karim Benzema posteó una historia bastante críptica en Instagram. Una foto del rapero Tupac Shakur dándose la mano junto a Stephen Baldwin en 1996. ¿Pero qué significa eso? Los usuarios de redes sociales señalaron que el hombre que aparecía en el fondo de la foto era un amigo de Tupac, de quien se cree que lo traicionó meses antes de la muerte del rapero. ¿Es una referencia del traspaso fallido de Mbappé al Madrid? ¿Benzema se sintió traicionado? Dado que Benzema postea habitualmente sobre Tupac y considerando los amigos que son con Mbappé, es poco probable que esta foto haya sido un dardo hacia su compañero de selección. En todo caso, ya tendrán oportunidad para aclarar la situación, dado que la selección francesa está convocada para las próximas semanas. Y dicho eso, es probable que Benzema se una más tarde, ya que tiene que disputar la final de la Champions League este sábado. Puede que Benzema no esté tan afectado por la decisión de Mbappé, pero no podemos decir lo mismo de la prensa española o de Javier Tebas, el presidente de la Liga. Con tono crítico, Marca afirmó que hace falta mucha clase para jugar en el Real Madrid y que Mbappé traicionó al club blanco al firmar la extensión con el PSG. Az fue más lejos al afirmar que Mbappé prefirió el dinero del PSG al prestigio del Real y que quien se lo pierde es él. Y esa idea de Mbappé siendo quien pierde es una visión compartida con los fans del Real. ¿Qué no viene? Bueno, pues entonces yo creo que Mbappé va a ser el que pierde en este caso, ¿no? Porque no va a venir a un gran equipo como es el Real Madrid y le digo a Mbappé que dentro de una semana jugamos la otra final de Champions. Así que él se lo pierde. Pero vamos, creo que algún año recapacitará y vendrá. En un comunicado, la Liga anunció sus intenciones de asentar una queja contra el PSG en la UEFA y ante las autoridades francesas y europeas por la posible extensión del contrato de Mbappé. Basan su caso en el fair play financiero. De acuerdo a RMC Sport, el documento es amplio, agresivo y de tono bélico. Deja entrever la ira que se sintió en el fútbol español desde que se hizo pública la decisión de Mbappé. La misma publicación agregó que hasta el viernes la jefatura del Real Madrid confiaba en el fichaje de Mbappé. El experto en fútbol español Fred Ermel afirmó que la estrella francesa había acordado su traspaso en mayo. Y es por eso que el Real siente que le clavaron un puñal por la espalda. Pero Mbappé finalmente dijo lo suyo en un post de Instagram. Me gustaría agradecer sinceramente al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Soy consciente de la oportunidad y del privilegio que tuve al ser buscado por semejante institución. Puedo imaginar su decepción. Es tan grande como las propias dudas que tuve yo. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo lo convenció el PSG de quedarse? Y posibles cambios en la cúpula del PSG nos podrían dar un indicio. Leonardo ha sido relevado de su rol como director deportivo. Y se espera que el club contrate a Luis Campos como su sucesor. Un hombre que Mbappé conoce muy bien. Mauricio Pochettino también podría ser cesado una vez que Campos asuma en su rol como director. El argentino reemplazó a Thomas Tuchel en enero de 2021. Y durante su decepcionante estadía de un año y medio, solamente logró un título de Liga, una Copa de Francia y una Supercopa francesa. ¿Creen que el PSG tomó la decisión correcta?